Esta es una presentación especial de Fox. Este es el final de la serie de Los Simpsons. Bueno, es cierto. Fox ha decidido finalizar Los Simpsons. En efecto, la temporada 36 ha regresado y no de la manera que estamos esperando. Y contando. La 36ª temporada ha estrenado su primer episodio con doblaje y, por supuesto, que nos trajo los mejores momentos para Latinoamérica. Voy a extrañar este lugar. Extrañaré este lugar. Creo que voy a extrañar este lugar. Voy a extrañar este lugar. Hora de cerrar. Extrañaré este lugar. ¿Qué está pasando? Y aunque oficialmente la temporada completa la tendremos en Disney Plus a mediados del 2025, disfrutemos de este primer episodio con su doblaje oficial. Sin embargo, antes de transmitir este nefasto final... Esta es una presentación especial de Fox. Todo comienza en el Dolby Music Theater. Todas las grandes personalidades están ahí. De hecho, hay tantas. Desde deportistas, cantantes, actores, influencers... En fin, 36 años se tardaron en juntar a todas estas personalidades porque... Es el final de la serie de los Simpsons. No, una serie clásica como esta no puede terminar. Porque es el final de la serie de los Simpsons. Y el anfitrión de la noche, Conan O'Brien, es quien estará para anunciar justo el final de la serie. Porque Conan siempre está en todos sus proyectos cuando finalizan. Ahí dice que Fox por fin ha decidido terminar con los Simpsons y que agradece estar ahí pues estar dentro de la familia fue el comienzo de su carrera. Además, en 1993 dejó un suéter cuando era escritor del programa y regresar a ser el presentador es la única manera de que pueda recuperarlo. Ahí dice que en el teatro se encuentran todas las celebridades que han dado voz y ha aparecido en algún episodio en lo que van 36 temporadas. Bueno, 35 temporadas y un episodio de la 36. Recordando que los Simpsons han tenido cientos de aventuras en países que aún siguen existiendo. Recordando que Bart nunca dejó de ser un niño de 10 años. También recordándonos algunas de las facetas del personaje. Lo que lleva a preguntarse por qué terminar con los Simpsons ahora, ya que Fox ha intentado terminar con la serie en el pasado. Y sí, en efecto, aunque Fox como tal no sigue existiendo dentro de las plataformas, los canales siguen vigentes en Estados Unidos. En diciembre de 1989 se transmitió su primer episodio. El episodio no fue considerado gracioso para la audiencia. De hecho, recibieron muchos mensajes de odio, como por ejemplo que los Simpsons arruinan la infancia o que predicen el divorcio de las personas. De hecho, la audiencia pide que dejen de entretenerlos porque el show se está volviendo terrible. Los ejecutivos de Fox que no estaban acostumbrados a las críticas y debido a todas las quejas, en 1990 decidieron ponerle fin a la familia. De hecho, el episodio de Bart, el temerario de la temporada 2, fue la clave para demostrar que querían terminar con el programa. Justo el momento cuando Homero salta por el risco con la patineta de Bart. Ahí sería el final de él. En ese episodio lo que vemos es que después de caer, es una ambulancia la que lo traslada. Pero en este episodio, que realmente iba a ser el mostrado, trasladarían el cuerpo de Homero ya muerto y eventualmente pues otra vez caería. Sin embargo, antes de que ese sombrío final pudiera emitirse, Robert Murrow tuvo que pagar 10 millones de dólares por usar Helio en el globo de Bart en un desfile del Día de Acción de Gracias. Y para poder pagar la cuenta, necesitaban continuar generando y los Simpsons no pudieron concluir y la búsqueda de finalizar la serie pues simplemente no se dio. De hecho, muchos de los episodios que son considerados como grandes clásicos, en realidad iban a ser grandes finales. ¿Recuerdan aquel episodio del estúpido y sensual Flanders? Es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto. ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Pues Homero está en una pendiente mientras esquía, las piernas de Homero se abren de más y un árbol termina atravesándolo. Luego tenemos el episodio donde Homero es tremendamente gordo. Bueno, ahí tampoco la iba a contar. De hecho, nadie en Springfield. En el 2007, los intentos por cancelar la serie se agotaron tras el éxito mundial de los Simpsons. Entonces llegó la película, pero no la que conocemos, una versión más horny. De hecho, ahí estaban las actrices. Así que con todos los cambios de Fox, llegó el momento de ponerle el fin a la familia amarilla. Pero luego de que grandes series terminaran, Breaking Bad, Mad Men y Los Sopranos, ¿cómo se iba a sostener la compañía? Además, bueno, los finales de algunas no fueron tan buenos como por ejemplo Los, Seinfeld y Los Sopranos. Entonces los productores pensaron en darle un gran final a la audiencia para sus fans y por supuesto también a los haters. Entonces, en todos los intentos de finalizar la serie, decidieron dejarlo en manos de quien sabría qué hacer sin sentir remordimientos y si, en efecto, se llama Hank Chippity. El artefacto está programado para escribir, animar e incluso dar voz. Pues Hank tendría la habilidad de crear historias realmente asombrosas y satisfactorias para todos sin dañar el legado de la familia. Y ese legado sería inaugurado en el 2026 y se llamaría un Rock'n'Roll Coaster, la mejor montaña rusa y estaría en el Disneyland de Shanghái. Pero para crear el perfecto final, la IA que ya estaba alimentada con todos y cada uno de los episodios de Los Simpsons y con los finales también de las grandes series, justo ahí Hank Chippity estaría creando la perfecta historia para el gran final, comenzando justo con el gran episodio. Capítulo final En la mañana, Marsh le festeja a Bart porque hoy es su cumpleaños. Emocionado, pregunta si van a llegar 50 invitados o tal vez mil. Preocupada, Marsh piensa que tal vez ningún niño así está ahí. Homero le dice que posiblemente todos odien a Bart. De hecho, olvidó mandar las invitaciones. Así que Bart dice que ahora tiene 8 horas para entregarlas a sus amigos o su fiesta quedaría arruinada. Pero, ¿así es como va a terminar la temporada? Coran de hecho también se pregunta lo mismo, pero bueno, podría ser un gran cierre. Porque la IA ha elaborado una gran historia y ahora todos recurren a ella. Ahí aparecen los ejecutivos de la misma, diciendo que las invitaciones perdidas aumentaron la apuesta para el gran final. Regresando al episodio, Bart entrega sus invitaciones y miren quién está ahí, Uther. Uther, ¿Skinner todavía vive? Ahí también Skinner les dice que ese es su último día como director porque será el director de la Academia de Obediencia Sacramental para los Mansos. Y su compañero de habitación sería Willy. Para Bart, ya no tenerlo es como el mejor regalo de cumpleaños. Lo malo, en la despedida emotiva, la asamblea termina con Skinner despidiéndose en silencio y Bart no pudo entregar sus invitaciones. Voy a extrañar este lugar. Por otra parte, en la planta nuclear, Smithers los reúne para decirles que Burns ha muerto. Ha muerto. Y todos sus viernes serán repartidos a los empleados. Obvio, esta era una broma del mismo Burns. Lo malo, Homero se pasea mirando su celular y efectivamente tira al señor Burns haciendo inmensamente rico a todos. Y Smithers, bueno, él se quedará con el cráneo y estarán juntos por siempre. Y la planta nuclear, por fin cerrará. Extrañaré este lugar. A Bart todo se le hace muy extraño, así que va a la tienda de cómics donde Jeff está ayudando a Kimmy que anda en labor de parto. Pero efectivamente van a ser padres y en lo que llega un médico que los auxilie, el campeón 16 veces de la WWE, John Cena, aparece ya que estaba ahí porque estaba en una fiesta de lanzamiento de bebidas energéticas del mismo Otto. Pero lo importante es ayudar a Kimmy a traer a su bebé, que una vez que Jeff lo mira decide que no volverá a coleccionar nunca más porque la edición limitada es su propio hijo. Y así la tienda de cómics sierra. ¿Qué está pasando? Bart sigue pensando que todo está muy raro, yendo con Milhouse diciéndole que todos parecen cambiar. Ahí, Milhouse le dice que con su nuevo medicamento ya no puede sentir nada. E inmediatamente llegan sus padres para decirle que se van a mudar a Atlanta porque aquel demo de cuando se divorció al final sí pegó. Y tendrán el dinero suficiente como para pagarle la cirugía de ojos y no más lentes para Milhouse. Así que ahora es Kirk el que se despide del lugar. Bart continúa por la ciudad y la señorita Hoover se va a casar con el hombre Dove. De hecho están anunciados todos los casamientos. Patty con Evelyn, Flanders con Ruth, que si la cosa va como es usual no tarda en morirse. Selma con el hombre sí. Y pues ya vimos a la señorita Hoover. Pero pues también le anexaremos a Selma otro divorcio. Ah, y Moe también se despidió de la taberna así de la nada. Ay, extrañaré este lugar. Y por si fuera poco, los neumáticos también son extrañamente apagados. Asustado por todo lo que está sucediendo, Bart regresa a casa para ver a sus padres bastante emotivos después de su terapia de pareja. Aprendiendo de la paternidad responsable y afectiva, prometiendo que nunca volverán a crear inseguridades en ninguno de sus hijos. Y es todo porque ya hay cambios. De hecho, Maggie está a punto de hablar, pero Bart se niega a escucharlo. Acercándose a la audiencia del teatro para decirles que se detengan. Ahí el Hank GPT les dice a todos que Bart es consciente de sí mismo y está rechazando la historia. Conan dice que es el mejor final porque todos están teniendo grandes logros. Pero Bart es el único que se niega. Ahí les dice que tal vez puedan hablar con Pugs. Y es que Bart está completamente desesperado. Hasta le enoja a ver que Nelson por fin se reencontró con su padre. Y también vemos a Inés recuperar a su verdadero hijo, el verdadero Skinner, no Armando Barreda. Ese hombre es el verdadero Seymour Skinner. Y lo peor, en la siguiente hora, en la iglesia hay más de un muerto. Asustado va con Krusty porque seguro él no cambiará nada, pero no. También está filmando su episodio final, hasta Bob Patiño está ahí. Por lo que Bart termina diciendo que una serie clásica no debe morir. Pero Krusty ya está mostrando sus clásicos momentos. Así que Bart, negándose al final, les muestra todo su clásico trasero siendo llevado a prisión. Encontrándose con Lisa, diciéndole que todo se está poniendo muy raro. Por lo que su hermana le dice que le gustaría ayudarlo, pero acaba de ganarse una beca a Juliet. Y lo peor es que Gorgory se irá a Chicago. Pero aunque Bart no deje apagar las luces a Gorgory, las cosas siguen cambiando. De hecho, hasta la calle es cambiada. Siempre viva. Fin del camino. Llegando a casa, Lisa le dice que todos los cambios deben ser para bien, pues los grandes recuerdos siempre estarán en nuestros corazones. Pero Bart dice que aceptará los cambios, pero no los aceptará para él. Entrando a casa, todos están ahí. Cada ciudadano de Springfield, que nos ha sacado más de una sonrisa. Y por supuesto los cambios llegan. Bart ya no tiene 10 años, ahora sí va a cumplir 11. Y es ahí cuando dice que si apaga las velas, todo será cierto. De hecho, hasta es alentado por su tío Herb. Bart se niega a soplar las velas porque no hay finales felices. Nadie puede cuidar a un niño y por supuesto no pueden regresar personajes de la muerte. Por lo que pelea con Homero, que intenta cuidar sus emociones. Pero no puede aguantar todas las cosas que Bart le está diciendo, llevándolo a nuevamente ahorcarlo. Y entonces todo el final de la IA se termina, despertando Bart de ese cruel sueño porque sigue teniendo 10 años. Conan emotivo dice que fue lo mejor que ha visto, pues Bart pudo contra la IA. Así que la misma IA le dice que de hecho los Simpsons no han terminado, solo están reiniciándose. Ahí aparece Tom Hanks enojado porque lo hicieron ir por un final que al final no fue, sino más bien la apertura de la temporada 36. Así que tendremos más de 800 episodios según la IA. Pero lo bueno es que a pesar de todo, no fue el final, Conan recuperó su suéter y en efecto la luz se apaga. Pero no porque se vaya a culminar esta temporada, porque probablemente ese final no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver en esta temporada, no lo vamos a ver en un buen tiempo. Pero cuéntame, ¿qué te ha parecido el primer episodio? ¿Sientes que fue grato ver a cada uno de estos personajes? ¿O la broma de Fox realmente la tomaste divertida? Házmelo saber en la caja de comentarios.